¿Qué es la Olimpíada de Física? Bueno, la Olimpíada de Física, esta es la 29 Olimpíada de Física. Son Olimpíadas de Física que son nivel nacional, que vienen estudiantes de todo el país, del nivel medio. La prueba consiste, los chicos vienen a rendir una prueba, que tiene dos partes, una parte experimental, donde los chicos tienen que hacer unas mediciones, y una segunda parte, que es una prueba teórica, donde tienen que resolver tres problemas. Hay dos niveles, un nivel 1, que es un poco más simple, y un nivel 2, que es un poco más avanzado. Los que participan en el nivel 2, los que ganan en el nivel 2, son los que son invitados a participar en las competencias internacionales, ya sea Iberoamericana de Física o la Olimpíada Internacional. Y aparte de otra actividad que lleva adelante las Olimpiadas son los Juegos. Los Juegos son un poco más sencillos, son preguntas múltiples choice, y ahí se participan por provincia. Este año, sí. ¿Cuántos son los chicos que están participando? En la instancia nacional en este momento tenemos 114 estudiantes, y en los Juegos tenemos aproximadamente unos 45. ¿De dónde provienen los participantes? De todo el país, o sea, en los Juegos que vienen, que representan por provincia, tenemos prácticamente todas las provincias, salvo San Luis, todas las otras provincias están participando en este momento. Y en las instancias nacionales, sí, de todo el país prácticamente, se invitan de todos lados. Ellos tienen que hacer unas pruebas locales para ser invitados, y si cumplen con los requisitos, sí, los invitan. ¿Sabés si hay presencia de chicos de Carlos Paz? De Carlos Paz me parece que no. ¿Por qué eligen Carlos Paz para hacer estas provincias? Carlos Paz, por un lado, porque, bueno, el atractivo turístico, están muy interesados en venir acá, además por la oferta hotelera, en particular nosotros necesitamos hoteles que tengan cierta característica, por ejemplo, el salón donde estamos, y además al ser una ciudad un poco más chica, nos permite que ellos tengan más libertad para moverse, que, por ejemplo, corren, que sería mucho más complicado para tenerlos. ¿Quiénes son los organizadores de estas Olimpiadas? Las Olimpiadas están financiadas por el Ministerio de Educación de la Nación, y está organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. En el comité organizador somos tres profesores, el doctor Wolfensson, el doctor Aguirre Varelo y yo, los tres somos docentes y doctores en física, y tenemos como organizador el secretario, que es Gonzalo, que es el que lleva a cabo toda la parte logística, sin el cual no podríamos hacer esto. ¿Qué importancia tiene hacer estos Olimpiados? La idea de las Olimpiadas es que acercar la física a los chicos de nivel medio, tratar de difundirla, de manera que más chicos se interesen en esta disciplina, que no vean que es algo tan árido, quizás. No solo se hace en esta actividad, este año hubo un concurso de cuentos, que participaron chicos desde el jardín de infantes hasta el secundario, donde tenían que armar un cuento con un tema de física, que en este caso este año fue la palanca. Entonces la idea de toda la Olimpiada es difundir la física y acercar a los chicos a esta materia. Gracias. 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 Gracias.